Ese que está ahí tan guapito no tiene picha. Pero a la morenita esa guapa no le importo que no tuviera pinta. Es guapísimo. El que me gusta a mí no se silla de toque traigo usted. Ay, ¿cómo se llama? Yo en esta, ¿no? Que no, yo en nieve o... Ya no sé, morbita. En nieve se va a casar con la reina. Meina, mi. El sol tiene dos huevos, tío. Anda, hombre sin rostro. Este tío estaba enamorado de la madre de ella. La entregó al tío esqueroso aquel que se lo comió el perro. Y este le está comiendo el coco a este después de lo malo que hacía el tío con ella. Que te lo diste tu abuela a ti. Ya lo está echando a pelea con la hermana. Ay, con dos cojones. Bien. Dale un viaje, no te despega más. Hazle otro por si se despierta. Ya lo dice, vamos a ir por mi hermana. Por nada. Por nada. Estaría mala. Es dañina. El nieve llega al momento preciso. ¿Por qué te dije? Escucha, escucha. Qué satisfecha me quedó con que el tío se haya muerto. Deja la gran puta. Ay, ahí viene el federico. No, la casa está ahí. Vaya la madre de los dragones. Que le gusta el bacalao total. ¡Estos son los muertos! Fíjate, no tienen prisa ni nada. Ellos van a pasar. ¿Cómo están muertos? Ellos van a ser prisa. De aquí no van 10 solos muertos, ¿para qué? Y ahora vendrá la jefa de los dragones a ponerlo a todos. Es que esta gente tiene un dragón muerto. Que vuela. Y de fin a estar currón. ¡Ay! Y él es como un muerto encima. La gigante que era de ellos la que hizo muerto. ¿La que se va a liar? Ya lo que faltaba, vamos. Porque no viene la otra y le dice, ¡sarajo! Cuando venga esta inversa que está todo, me van a dar. ¿Ya se ha acabado? No me diga. ¡Coño! ¡Ay, no me he muerto yo! Y ahora me muero yo con el entríngulis y ya allí pensando. Esto pongo de una demanda, pero ya. Porque esto es jugar con mis sentimientos. Pero de verdad ya se ha acabado. Pues vaya.